hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones ok son varias soluciones para cuando no puedes arrastrar o mover archivos y carpetas en windows 10 windows 8 windows 7 sirve para cualquier win si quieres reparar este error te invito a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución que podemos hacer es que vayamos a panel de control ok vamos a para el de control y colocamos en el buscador acá en la parte de arriba donde dice buscar en el panel de control vamos a escribir mouse o mouse o mouse como ustedes quieran llamarlo le vamos a dar en entre en enter perdón y acá le vamos a dar donde dice cambiar la configuración del mouse entonces acá en la parte de abajo donde dice bloqueo de clic quizás ustedes tengan ese bloqueo activado entonces ustedes lo que tienen que hacer es desactivar dicha opción le dan aplicar aceptar si en dado caso no te llega a funcionar de manera vamos al buscador de windows escribimos cmd entonces acá en la parte de arriba donde dice el símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador de allí nos va a aparecer una ventana le damos que sí y luego otra ventana en negro en el cual vamos a escribir sfc splash scan now este comando se los va a dejar en la descripción del vídeo entonces ustedes lo que van a hacer es darle en enter de allí este comando va a empezar a buscar todos aquellos archivos que estén dañados o corruptos dentro del sistema de windows entonces tienen que esperar que llegue al 100% cuando llegue al 100% muy importante deben reiniciar la computadora para que haga efecto totalmente dentro de tu pc si en dado caso llega a continuar ese problema pues ustedes van a ir nuevamente a la descripción del vídeo hacen el mismo procedimiento al buscador de windows escriben cmd y todo lo demás para que entren al símbolo del sistema entonces éste van a colocar esta vez estos tres comandos pero uno por uno primero copiamos este le damos clic derecho acá en la parte de arriba editar pegar le damos en enter esperamos algunos segundos para que haga efecto dentro de la computadora luego colocamos este segundo comando y así sucesivamente vamos a colocar estos tres comandos uno por uno y le damos en ente cuando ya se haya haya colocado los tres comandos esperando el tiempo que yo les dije de que haga efecto en la computadora van a reiniciar cierran acá y reiniciar la computadora si no les llega a funcionar de esa tercera manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a escribir acá en el buscador de windows rege dic ok entonces acá les va a aparecer esta opción que dice editor del registro entonces le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador de allí nos va a aparecer una ventana veamos que sí y se nos va a abrir otra ventana como la que estamos viendo en este momento entonces vamos a seleccionar del lado izquierdo de la carpeta h key local machine le damos allí entonces se nos va a abrir otras carpetas le damos en software acá en la pestañita del lado izquierdo de allí abres otras carpetas seleccionamos buscamos la que dice microsoft se van a desplegar otras carpetas buscamos la de windows está para acá abajo ya que esto está ordenado alfabética mente sólo la que dice windows de allí vamos a buscar la que dice curren versión que es esta le volvemos a dar clic y de allí buscamos la de policías van a ver cómo aparece policías le damos allí entonces colocamos esto para acá para que se vea completamente estas opciones ahora vamos a la existen de allí seleccionamos existen allí si vamos a seleccionar la carpeta asisten como tal entonces vamos a buscar una opción o qué dice en hable lugar ok entonces la vamos a seleccionar y le damos clic derecho de allí le damos modificar entonces ustedes les aparece acá donde dice información del valor les va a aparecer como número uno entonces usted lo que tienen que hacer es colocar el número cero de allí les dan aceptar luego éste cierran acá reinician la computadora y verán que el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera vamos a ir de nuevo al cmd verdad acá vamos al símbolo del sistema y vamos a colocar este comando el cual también va a estar en la descripción del vídeo que es el rs true y punto exe le vamos a dar en enter y se nos va a abrir este ventana y le damos en siguiente de acá este que vamos a hacer con esto vamos a darle acá donde dice mostrar más puntos de restauración y seleccionamos una fecha donde no existía este problema entonces vamos a seleccionar supongamos que sea esta le damos en siguiente siguiente y allí seguimos todo el procedimiento hasta que se haga dicha restauración entonces lo que vamos a hacer es volver a unos días atrás donde no existía este problema en nuestro windows si no te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente ok preste mucha atención van a abrir el administrador de tareas en algunos windows bueno se abre de la siguiente manera le damos clic derecho aquí abajo y le damos donde dice administrador de tareas si quieres entrar rápidamente pues yo les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera como presionan control alt puedes de suprimir al mismo tiempo y se va a abrir entonces de allí vamos a la opción que dice detalles entonces acá nos va a aparecer con las aplicaciones que se encuentran ejecutándose actualmente en tu windows entonces lo que vas a hacer es lo siguiente vas a seleccionar la crisis explorer punto exe le das clic derecho finalizar tarea entonces cuando ustedes finalicen la tarea se les va a desaparecer los se les va a aparecer los iconos del escritorio entonces ustedes lo que tienen que hacer es reiniciar la computadora con qué propósito de que esté el explorer punto exe se reinicie entonces cuando ustedes reinicia la computadora vuelven a entrar y verán que el problema se soluciona bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo se lo dice con todo el corazón para ayudarlo a ustedes ya que muchas personas no saben cómo reparar el error cuando no puedes arrastrar o mover archivos y carpetas en windows 10 windows 8 windows 7 en cualquier windows espero que hayan llegado hasta el final del vídeo ya que cualquiera de estas soluciones yo me imagino que les ayudó a reparar este error bueno mis amigos espero que me apoyen con un me gusta hice todo lo posible por ayudarlos así que me despido ustedes hasta luego